Bueno, en esta mañana, en el nombre de Jesucristo, saludándoles, deseándoles, hay una frase que me encanta, que el río de la gracia de Dios se desborde, amén, y nos permita que sus raudales nos alcancen, nos bendigan, nos inunden todas las áreas de nuestra vida, y nos permita sonreír, ser felices, y el fruto del Espíritu pueda estar en nuestro corazón, amar a la gente, vivir en paz, vivir gozosos, ser pacientes, benignos, generosos, bondadosos, tener fe y estar firmes en las convicciones que tenemos en Cristo Jesús nuestro Salvador. En esta hermosa mañana, después de un fin de semana lleno de victoria y envueltos en su amor y misericordia, quiero hablarles hoy por unos minuticos nomás en este bocadito de fe, acerca de algunas cosas que no podemos ignorar, hay dos clases de personas en el mundo, los incrédulos y los creyentes, y hay una ignorancia que agarra, toma, posesiona, posee a la gente incrédula, pero hay otra ignorancia que también puede destruir, amén, a los que son creyentes. A los que no son creyentes, la Biblia habla de que ellos tienen una ignorancia voluntaria, así dice el apóstol Pedro, dice, ignoran voluntariamente que Dios creó todas las cosas y que un día le va a poner punto final a la historia de pecado en el mundo. Hay gente que vive como si nunca le fueran a dar cuenta a Dios, y hasta dicen, vociferan y dicen, en el infierno acabemos todos y siguen pecando y siguen haciendo lo que no deben hacer. La Biblia llama eso ignorancia voluntaria, no es ignorancia porque no haya conocimiento, no es ignorancia porque nadie se los dijo, no es ignorancia porque no haya una revelación, una palabra que les dé luz, es ignorancia voluntaria. No me hables de Dios, no me hables de la Biblia, no me importa, eso no es conmigo. Entonces, esa ignorancia voluntaria, dice la Biblia, que le va a costar el alma en la eternidad a los que no obedecen el Evangelio de Jesucristo para ser salvos. Así que, si eres una persona que no tienes el conocimiento de Dios, que no andas en los caminos de Dios, detente y piensa en esta frase, ignorancia voluntaria. Así está escrito en la Biblia, no podemos maquillar esa expresión, sencillamente Dios lo que no quiere es que nadie se pierda. Estos días, me detuvo un policía, y más o menos en lo que pude entenderle, porque yo hice una cosa indebida manejando el carro, y le dije la verdad, bueno, realmente yo no sabía esto. Y esta persona, en lo que puedo entenderle, me dice, el hecho que desconozcas la ley, no te favorece de lo que ella te puede causar. El desconocimiento de la ley, no te hace libre de ella. Hay cosas que haces, y usted no sabe que las estás haciendo mal, pero no vas a llegar donde vas a decir, ay, yo no sabía que eso era malo, señor. Señor, el que peca, la Biblia dice, tiene una sola sentencia. Pero, no estoy aquí para empezar la semana juzgándole y apuntándole la cabeza y disparándole. No, estoy aquí para decirle que Dios proveyó un recurso que se llama arrepentimiento. Arrepentimiento empieza con parar y decir, ¿qué estoy haciendo mal? Señor, perdóname, no quiero ofenderte más, no quiero fallarte más. Entonces, cuando ya conoces la palabra, cuando ya conoces el camino, cuando ya conoces las bondades del Señor, y no quieres obedecer, entonces la palabra llama eso ignorancia voluntaria. Ahora, soltemos un poquito a un momento a los que no conocen, los que están en el camino, pero saben, allá en el fondo oyeron a la abuela, la mamá, la bisabuela, el pastor, la emisora, el canal de televisión, por cualquier medio, yo el evangelio apenas suspira y piensa, ¿será cierto o no será cierto? De todos modos, yo sigo en mi mundo, deje la ignorancia voluntaria porque ella te puede llevar a la condenación eterna. A los que ya estamos en Cristo, a los que conocemos el camino, a los que conocemos la palabra y nos identificamos con ella, a los que amamos la fe y abrazamos el mensaje de la Biblia, también hay una ignorancia que nos golpea, porque el tema es que algunos que estamos a este lado, entonces nos las damos de muy sabios y queremos juzgar a la gente y queremos decirles, ignorantes y acusar a la gente, y eso es ya fariseísmo, eso es religión hipócrita, porque mientras tengamos carnita y huesitos, vamos a estar vendidos al pecado, vendidos a debilidades y a situaciones. Entonces, ¿qué es lo que dice la Biblia? Por ejemplo, dice, Ahora bien, sabemos que el juicio de Dios existe contra los que practican tales cosas, todo esto se basa en la verdad. Piensas entonces que vas a escapar del juicio de Dios cuando te la pasas juzgando la vida de otros y tú, que conoces a Dios, vives practicando lo mismo y aquí viene el tema de la ignorancia de los que conocen a Dios. Dice, no ves que estás despreciando las riquezas de la bondad de Dios, que su tolerancia y su paciencia es abundante al no... Ay, Dios mío bendito, esto es impresionante. Al no castigarte, al darte tiempo solamente para llevarte al arrepentimiento. Entonces, el otro tipo de ignorancia es que la paciencia de Dios, la tolerancia de Dios, la longanimidad de Dios nos guía al arrepentimiento. Hay gente que ya conoce a Dios y andan chuecos. Decía mi abuela, más chuecos que un cigüeñal. Andan chuecos. Las personas que conocen a Dios y persisten en alguna situación pecaminosa, la Biblia dice, están ignorando que Dios todavía no los ha corregido porque les está dando tiempo para que se arrepientan. Entonces, el amor de Dios, la gracia de Dios, la paciencia de Dios. Algunos dicen, no, si fuera malo lo que estoy haciendo ya Dios me hubiera castigado. Ey, lo que pasa es que Dios te ama tanto. Dios no es como tu mamá o como la mía, que por cada cosa nos daba el chancletazo. No, Dios tiene paciencia, bondad, tolerancia, amor y misericordia. Pero no ignore que esa bondad es para guiarte al arrepentimiento. Entonces, hablamos de la gracia. Glorificamos a Dios por su gracia. Somos beneficiados por la gracia. Creemos en la gracia. Pero la Biblia dice que la gracia tiene un mensaje. La gracia nos enseña a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos y a vivir en esta vida sobria, justa y piadosamente. Entonces, que en esta semana, que hoy empieza en el nombre del Señor, podamos tener claros que la gracia de Dios nos está enseñando a parar. Si hay algunos que ignoran voluntariamente, entonces usted que está bajo la cobertura del Altísimo, bajo la cobertura de la gracia, no ignore que esa gracia lo que está dándole es tiempo para que se arrepienta. Lo mismo que a los otros. Lo mismo que a los que no conocen. Porque Dios no quiere. Él no desea. Él no planeó. Él no soñó. Él no espera. Algunos piensan y hasta predican que Dios tiene unas ganas de meterle candela a este mundo y volver los chicharrones. Y yo estoy esperando. Algunos son como Jonás. Están debajo del arbolito esperando que Dios le meta candela a todo esto. No. Ese no es el Dios que predicamos. El Dios que predicamos está esperando que todos procedamos al arrepentimiento. Tanto los que no están en el camino, Dios les está dando una oportunidad. Decimos los colombianos, les está dando un chance. Les está dando un llamado, un momento para que se detenga de esas cosas que usted sabe que están mal hechas, que se llaman pecado. Hoy en día se le llaman muy livianamente. La Biblia sigue llamándola pecado. Igual como la llames. Pecado, debilidad, cosas negativas, mala energía. No sé cómo la llames. Párale. Porque no ignore que viene el día en que Dios va a juzgar vivos y muertos y todos le vamos a dar cuentas a Dios. Y si ya estás adentro, cuidado con eso. Porque si hasta el día de hoy Dios no ha tomado el mazo en la mano, no es porque le facte carácter, no es porque sea el cagüete, no es porque sus hijos hacen berrinche cuando se les dé la gana y él como que ignora. No. Lo que pasa es que la Biblia dice que Dios pasa por alto los tiempos de esta ignorancia y ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Termino. Esta mañana, revisando por última vez los bolsos de las niñas para enviarlas a la escuela, encontré una nota que dije, ¡guau! Esto está maravilloso. Es una planilla que elaboró la escuela donde califica cada acción de la bebé. Cómo se porta en la cafetería, cómo se porta en los pasillos, cómo se porta en el cupitre, cómo se porta con los compañeros, cómo se porta con los maestros, cómo se porta con los alumnos de las otras clases. Y me quedé viendo eso y dije, ¡guau! Por cada cosa le van a calificar. Entonces pensé y dije, ¡qué bendición que nosotros los seres humanos podamos vivir con esa mentalidad! No con una mentalidad de legalismo y juicio, sino con una mentalidad que vamos a dar cuentas a Dios. Dios nos va a calificar. La vida es como un grado, es como una escuela. Al final nos van a calificar y van a decir, pasó el año, perdió el año. Pues bien, como Dios pasa por alto los tiempos de la ignorancia, lo único que está esperando es que nos detengamos, hagamos las cosas bien, corrijamos, porque Dios tiene planes muy hermosos para todos. Vivir una vida de arrepentimiento nos puede salvar de grandes desastres. Vivir una vida de arrepentimiento honra a Dios, glorifica a Dios, dignifica nuestra existencia, hace feliz a nuestra familia. Oh, esa mujer que te ama y te ha tenido paciencia. No se ha ido, no se ha largado esa mujer porque te ama y te tiene paciencia. Eso no quiere decir que es bobita y que no sabe lo que está pasando. Solo te ama y está esperando que cambies. Esos hijos que están maltratando, humillando, ellos saben y entienden lo que está pasando, pero están ahí en la casa porque están esperando que algo pase y que cambies la actitud. Esos padres, bueno, en todas las áreas de la vida, tu cónyuge, tu familia, todos, el cielo también está esperando que cambies. Entonces, vamos a cambiar, señores, vamos a portarnos bien. Portarse bien paga, portarse bien trae recompensas, portarse bien trae bendiciones. Usted puede decir, no, es que uno se porta bien y lo agarran de marranito. Qué pena. Pero así dice la gente, no, yo cuando me porto bien, entonces me vienen y abusan de mí, vienen y, mire, me la montan, decimos. No, 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 no. El que hace el bien es recompensado por ello. Eso le dijo Dios a Caín. Si haces el bien, serás recompensado por ello. Y si haces el mal, también el mal te va a castigar. La paga del pecado es muerte, pero la dadiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor. No, no, no.